Un saludo especial para todos nuestros lectores de Quienique.com, estas son las noticias más importantes del mediodía. El presidente Juan Manuel Santos respondió a las acusaciones de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, que en días pasados aseguró que miles de colombianos cruzan la frontera para ser atendidos por el sistema de salud público en Venezuela. Santos expresó que en Colombia se están atendiendo cada vez más ciudadanos venezolanos que ni siquiera encuentran en su país los medicamentos más elementales. Por los hechos de violencia que se representaron en la finca en Corinto, donde fueron agredidos integrantes de la Fuerza Pública mientras realizaban labores de patrullaje, dos personas pertenecientes a una comunidad indígena del Cauca fueron capturados y señalados de estos hechos. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, manifestó su rechazo sobre estos actos de violencia contra la Fuerza Pública. Alejandro Olaya Dávila fue nombrado presidente de Conciencias, en reemplazo de su jefe Óscar Ocampo, del que hasta ahora se desconoce la separación de su cargo, pero se rumora que hubo inconformidades con la presidencia y sus proyectos y resoluciones. Por su parte, Dávila es el doveno en asumir este cargo dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Yerrimina fue confirmado como el nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. El defensor estará cinco temporadas y media con el equipo culé y será el primer colombiano en vestir la camiseta azulgrana de forma oficial. Para conocer esta y más información, nos invitamos a que visite nuestro portal quienike.com y nos siga en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.